ok vídeo número 508 del curso de java bien en el vídeo anterior escribimos la lógica de validación de fechas de estos componentes y date calendar para visualizar un reporte de tipo 4 en donde obtenemos las ganancias las ganancias que se han obtenido a partir de un rango de fechas este reporte corresponde con las ganancias de 20 23 01 01 desde el primero de enero hasta el 28 de febrero del 2023 ok entonces a ver listo ahora necesitamos escribir la lógica para el botón guardar ahí es relativamente fácil en este caso validamos que las fechas cumplan con las validaciones que estén presentes que la fecha de inicio sea menor o igual a la fecha final luego capturamos los datos que van a constituir los parámetros del reporte fecha de inicio fecha final e invocamos la función guardar reporte el archivo de reporte que utilizamos es el mismo que el del botón visualizar es exactamente el mismo reporte 4 ganancias intervalo fechas ok entonces presionamos control f5 en el aire intel y jide otros generar reporte aquí si presionamos enseguida en el botón guardar dice debe ingresar una fecha de inicio primero en falta la fecha final voy a escribir una fecha inferior y se muestra el mensaje la fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha final entonces esas validaciones funcionan listo entonces vamos vamos a seleccionar este rango desde el primero de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023 damos clic en el botón guardar y nos aparece el diálogo entonces el diálogo de guardar lo voy a almacenar en la carpeta de recursos del proyecto 10 este reporte es el reporte 4 ahí está el rango de fechas damos clic en el botón guardar aparece el mensaje el reporte se guardó correctamente vamos a ver aquí está es un archivo que ocupa 2 kilobytes aquí está el resultado aquí nos da un valor bueno este es seleccione el rango es de desde el 2 desde el primero de febrero hasta el 28 son 4 mil 678 dólares bueno está bien ok entonces realicemos dos cómics uno que incluye el archivo pdf resultado de ejecución de una consulta para el reporte 4 y aquí escribimos para el segundo cómic lógica para generar un pdf del reporte número 4 ya está prácticamente con ello dejamos listo las operaciones de visualizar guardar de los cuatro reportes los que nos han solicitado los que nos han solicitado en el archivo en el proyecto en general son estos los cuatro reportes ha sido así digamos de productiva las de productiva las operaciones que hemos todo el código y configuraciones que hemos hecho hasta ahora en el proyecto ya que estamos obteniendo resultados ok nos ha ayudado mucho el uso de la herramienta github copilot porque hay código que no es necesario memoria memorizarlo pero sí sí que es importante saber qué es lo que hace y que lo haga de manera correcta y segura además de eficiente ok entonces a ver queda esto al día dejamos hasta aquí y en el siguiente vídeo haremos unas mejoras sobre sobre este sobre este estos formularios agregar un poco de separación entre las entre cada uno de los formularios para que no queden tan tan congregados ahí ok entonces continuaremos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo